Bueno amigos, hoy vengo a demostrarles que en el Playstation 2 si se pueden jugar juegos de Game Boy Advance. Como pueden ver esta mi pendrive, mi memory card y el DualShock por si las dudas. Tengo el FreeMacBook 1.8 instalado y voy a iniciarlo con el Ulaunch.L Como pueden ver es el Ulaunch. Inicio, vamos a la llave. Y como pueden ver esta el Vbound.L con un run de Game Boy Advance. Y lo iniciamos. Esperamos unos minutos. Bueno, unos segundos. Y sorpresa. Tomb Raider Legend para Game Boy Advance. Les advierto, funciona un poco lento nada más. La advertencia, como siempre. Y el Tomb Raider Legend. Bueno, este es el primer juego que pruebo y probaré más. Les mostraré que en el Playstation 2 si se puede jugar Game Boy Advance.